Ah, pues qué interesante y sobre todo que nos está contando estas historias que quedan grabadas en su mente. Y como que trae ese recuerdo a plasmar esta parte en esta imagen, como eso que me decía, por ejemplo, la forma de la vestimenta de los personajes que aparecían. Antes nuestros abuelos tenían muchísima relación, mucha conexión con la madre naturaleza, con los pájaros, con los ríos, con las plantas y ellos hablaban con ellos. Entonces entendía, había una conexión en el lenguaje, es un lenguaje divino, que desafortunadamente a raíz de tantos ruidos en la mente, de tanta cosa, ya nos hemos alejado de esa conexión directamente con la parte espiritual. Pero me da mucho gusto, maestro, que nos cuente estas historias. Es como para escribir unos cuentos, es como para... Pero qué bueno que ahora nos entregue usted su obra plasmando estas memorias en la imagen que representará este año al llamado del caracol. Así pues estamos muy, de mi parte, estoy muy agradecida, maestro, por la entrega de su obra, de su trabajo. Sabemos que estuvo enfermito, estuvo malito y aún así usted estuvo trabajando en esta pintura. Le agradezco infinitamente y pues el llamado del caracol hace un reconocimiento. ¿Y qué es lo que se hace cada año? Que el artista plástico que nos da su obra, se les da también a ellos un área para exposición. Y en esta ocasión, en conferencia de prensa, vamos a decir dónde es el lugar, dónde estará la obra del maestro Luis Valencia, que nos ha dado ese honor, ese privilegio de tener su obra. Así como pueden ver, todo el trabajo que ha realizado el maestro, un gran artista plástico, que es un orgullo de los oaxaqueños. Aquí desde San Antonino Castillo Velasco, el maestro Luis Valencia. Muchísimas gracias. Gracias. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. Aire es mundial. 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 Gracias.